Estas son 7 apariciones de Slenderman grabadas en dibujos animados Hola hermano menor panda, ¿Cómo estás en el día de hoy? Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Si quieres aparecer en uno de nuestros videos diciendo lo que quieras, promocionando lo que quieras O también ganando suscriptores de la mejor manera Tienes más información en la descripción Nuestro Instagram está habilitado para que mueras de terror Sin nada más que decir que comienza el show Necesita El terror en la puerta de tu casa Empezaremos por el increíble mundo de Gumball Parecería casi imposible de que en una serie tan alejada como son los temas de misterio y terror Llegas y apareces en mismísimos Enderman en toda la serie Y es que ya parece casi una costumbre tener misterios dentro de esta saga Ya que en uno de los capítulos donde Richard el Conejo Rosado, el padre de Gumball y Darwin Cuando no ha estado teniendo un muy buen día laboral y estamos en los últimos capítulos que lo vemos como trabajador o al menos levantado de su silla Pasa lentamente por un almacén de ropa Allí se denota algo completamente increíble Si ponemos en cámara lenta uno de los fragmentos vemos como tenemos a Slenderman en forma de malniquí parado frente a Richard Y es que son dos Slendermans para luego que pase el primer fotograma encontrarlo sentado en una posición totalmente misteriosa Lo que les traería mala suerte más adelante en el siguiente capítulo en el cual están intentando entregarle una pizza a la familia pizza Y esta se cae mientras a ellos se les borra la mirada completamente delante de las cámaras Nos vamos hacia My Little Pony Esta serie es infantil, más recreada para el entretenimiento de chicos Pero estas están en un capítulo que sí está ambientado en el terror Muy triste, lúgubre, es amargo el lugar que estamos viendo Con colores muy aterradores En una mansión abandonada podría decirse allí Lo que nunca denotaron los niños o nosotros en aquel entonces Es como nosotros si ponemos en cámara lenta uno de los fotogramas Esta es Slenderman con su corbata totalmente jerga y parado mirando a estos unicornios Con su mirada despectiva queriendo acabar con hasta el último pedazo Nos vamos hacia Jigsaw Y aunque obviamente no es un programa dirigido hacia el público de los niños Si es algo que abarca gran parte de este ya que se trata de un personaje Un personaje no muy amigable que digamos Y tenemos una de sus copias el cual es No Say Bar Un personaje bastante ficticio, aterrador y es increíblemente inexplicable Como una persona se puede mover tan extraño dirigiéndose hacia un público menor Teniendo estos unas grandes pesadillas y hasta traumas desde la niñez Viendo como un personaje vestido con corbata, un hombre mayor Con una máscara, con una nariz que le sobresalta centímetros de la cara Con imágenes que han sido inquietantes para todo el internet Y capítulos que no tienen nada de gracioso, ni siquiera de entretenido Y únicamente alimentar el morbo de las personas mayores Se puede ver como si se notase el Slenderman de la vida real En este capítulo se nota un Slenderman que han hecho Pero solo para la vida real Que atormenta los capítulos y persigue a un hombre ya adulto Con sus llamas sobresaliendo desde el mismísimo infierno Las cuales acechan a cualquier persona que se delante de él Vamos hacia Gravity Falls Y es que este es uno de los escándalos más grandes que ha habido Ya que, como se sabe, Gravity Falls es de misterios, iluminatis, muchas cosas Mucha gente intentando encontrar la explicación y hasta significado a sus mismos capítulos Y códigos que este guarda Pero acá están los hermanos Teniendo al fondo a la gran leyenda de Slenderman Y es que si vamos hacia el cómic Realmente hay una continuación de este capítulo La cual se extiende aún mucho más La cual los corrobora de que sí Exactamente Slenderman sí hizo parte de la serie en algún momento El cual los atrapaba, los asustaba Y hasta llegó a salvarlos en otros Bastante confuso para ser sincero Pero bastante intimidante también Si nos vamos hacia la imagen de la miniatura Sí, apareció un Frozen realmente Lo que no sabemos es que en uno de los fragmentos Si lo paramos en la película Vamos a encontrar de que entre todo el tumulto de la gente que la está viendo Hay un hombre enmascarado Con la cara totalmente blanca Pálida Blancoas en las propias manos Con un traje bien vestido y gerio Parado al lado de una princesa Su propia princesa Y la reina mirando a toda la población Teniendo al frente a Slenderman También Slenderman apareció en la hora de aventura Obviamente sabemos de que Fin del Humano trata de estar siempre con su perro hablador Perro parlante Fin del Humano fue una de mis series favoritas Cuando he estado más chico Pero lo que no sabemos es que cuando ese da la espalda Jake el perro está apuntando directamente a su mirada hacia atrás Algo que se esconde detrás de un árbol y está mirando fijamente la espalda de Fin del Humano Sí, ese es Slenderman Así que nunca andes en un bosque solo Sin protección Sin nadie que te pueda acompañar Ya que el resultado puede ser este totalmente escabroso Pero si creías que Frozen no tenía grandes series como para seguir mostrándolas Y grandes escenas como para que siguiera apareciendo el mismo Slenderman que vimos al principio Estás totalmente equivocado Ya que muchos internautas aseguran de que vieron cosas muchísimo más alejadas de la realidad Estando dentro de una escena que era simplemente para niños, adolescentes y hasta mayores Pero más focalizado en un público menor Acá se observa y se visualiza en una punta de una montaña Claramente a Slenderman mirando fijamente Cuando ellos están muchísimo más abajo ¿Cómo es que esto puede ser realidad? ¿Cómo es que Slenderman se levanta frente a una cúspide siendo perteneciente a un bosque? Y su bosque está totalmente congelado buscando venganza frente al que sea Intentando acabar hasta su último enemigo En la isla del drama también se visualiza de que Slenderman estuvo presente No sabemos por qué Si esto es un rito que tienen los mismos programadores o hasta los dueños de la serie De hacer parecer a St-Rex Pero en forma de personajes que conociendo su historia y sus antecedentes urbanos ¿Cómo vamos a meter en una serie para de ellos? Aquí pero ¿Quién no recuerda esa serie? Al parecer el creador de esta quería mucho a esa leyenda Fijémonos en la ventana, en la posición izquierda ¡Esa Slenderman bien apuntado! Dale me gusta si no quieres que aparezca ese debajo de tu cama en la noche En hora de aventura también apareció y de manera muy clara Seguramente te estarás preguntando por qué he puesto esta imagen Llamada La Noche Osfera ¿Quién se pone el collar de Marceline para liberarla? Pero si nos fijamos bien Tim termina teniendo una apariencia muy parecida a la de Slenderman El traje informal Los centáculos Estar sin ojos No lo sé ustedes pero ya se me hace demasiado parecido Es muy similar Solo comparemos Pero las cosas no acaban acá Vamos a ver leyendas urbanas dentro de los dibujos animados Fueron los Ruggards Estos odiosos niños supuestamente vienen de la imaginación de Angélica Que existió en la realidad real Crearon la raíz de que la niña no fuera atendida por sus padres Carlito llegó a fallecer junto con su mamá y por eso el niño está nervioso Tommy llegó a nacer sin vida Por eso su padre siempre se ha metido en el sótano haciendo juguetes como en shock En el caso de Philly y Lily Sus padres abortaron Por lo que Angélica no se sabía si iba a ser un niño o una niña Cuando emitieron una aventura en pañales Angélica ya era toda una esquizofrénica bipolar Por ejemplo en Oliver y Benji Después de pasar horas viendo a Oliver Atom Corriendo a capítulos enteros tras un balón Nos mostraban en un episodio final Que el futbolista estaba hospitalizado Tras perder las piernas en un accidente Es decir que todo lo que vimos fue un sueño de Oliver Que fue frustrado ya que nunca alcanzó a ser futbolista en su vida real Y nunca lo iba a poder alcanzar de manera profesional También tenemos las epilepsias de los pokémones En la primera temporada Un capítulo de Pokémon fue censurado Porque en Japón provocó ataques epilépticos En ese episodio una concentración de luces rojas A tal velocidad que los cerebros de los niños colapsaron 685 espectadores hospitalizados Por esto fue el resultado de aquella trama tan espantosa Esto es verídico La verdad es que es bastante lógico Que las luces pueden llegar a crear epilepsia Tom y Jerry ¿Quién no vio los traviesos Tom y Jerry durante su infancia? Seguramente tú también has tenido la duda De por qué nunca mostraron el rostro de Tomás La mujer que trabajaba en la casa en donde viven ambos animales Tomás apareció por primera vez en el cortometraje de 1939 Push Yes Debut Antes que Tom y Jerry Se convirtieran realmente en una serie animada Posterior a esto Volvió a aparecer en el cortometraje Push Button Kitty Estrenado en 1952 Sin embargo pocos conocían su rostro real Y es que mientras intentaba correr esta señora Se le vio su imponente figura De una señora bastante enojona Número 3 Los papás de la vaca y el pollito Los dibujos animados de los 90 creados por David Face Y transmitidos por Cartoon Network Nos entretuvieron a muchos Pese a que nunca les encontramos explicación a algunos detalles ¿Una vaca y un pollo siendo hermanos? ¿Por qué eran molestados por una extraña versión de un diablo sin pantalones? Son solo algunas de las curiosidades que se suman Algo que nos produjo casi una duda existencial de las 3 de la mañana ¿Por qué nunca mostraron el rostro de los papás de los protagonistas? Que por cierto eran humanos Durante de los más de 50 episodios que tuvo la serie animada Siempre vimos dos pares de piernas sin dorso correspondientes a los papás de vaca y pollito Pero nunca tuvimos la posibilidad de conocerlos O al menos eso creyó la mayoría En el capítulo 14 de los dibujos animados Los protagonistas se disponen a buscar algunos artículos en el armario Y entre las cosas sacan la parte de arriba del cuerpo de sus padres Aunque en realidad estas partes se trataban de un supuesto proyecto escolar De igual forma se reveló como lucían los personajes Y es que ¡Wow! ¡Sí que se parecen! Bueno mi hermano menor panda, yo he sido Darkstop Si ha sido de tu agrado este video me puedes regalar tu asombroso me gusta Suscribirte al canal Nos vemos en la próxima ocasión Duerme con los ángeles Gracias por ver el video